Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles, 28 de agosto de 2024. Si has prometido algo y ahora te lo reclaman, cúmplelo aunque te pese, porque es la única manera de que te respeten en el futuro. La próxima vez piénsatelo mejor. Te conviene apostar por la independencia, luchar contra las ataduras económicas y psicológicas que frenan el desarrollo de tus potencialidades. No mires atrás y avanza. Tu imagen de serenidad se verá hoy truncada por un acceso de cólera causado porque consideras que alguien ha interferido gravemente en tus atribuciones laborales. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.